Gustavo, contanos. Sí, lamentablemente, Luis, tenemos que hablar de un... Otra vez de motochorros. Este hecho, miren lo que directamente es el delito en primera persona. Miremos y escuchemos, después lo explicamos bien. Pero miren esto. Entonces, cuando dejo todo lo que estoy haciendo en el supermercado, voy corriendo, llego a la esquina. Justo ahí... ¡Para, para! ¡Subiste, subiste! ¡Policía! ¡Policía! Bueno, nos cruzaron por atrás de la moto. Y ella salió corriendo, salimos corriendo los dos. ¡Dos en moto! ¡Hijo de puta! Este es Marcelo, Luis. Este es Marcelo. Marcelo y su mujer tienen un canal de YouTube. Ellos estaban grabando una escena para este canal de YouTube en Victoria Olosa y 9 de julio, en verlo. Y fíjense cómo detrás de Marcelo, ellos lo marcaron con un círculo rojo, aparece una moto. En esa moto iban dos delincuentes. Uno de los delincuentes se bajó y quiso arrebatarle el equipo. Esto es pleno centro de Merlo. Y por eso la desesperación de Marcelo y de su esposa llamando a la policía. La policía no apareció. ¡Qué locura! Una luz del día. Está bien que seguramente los motochorros no vieron que estaban grabando, pero digo, ni siquiera esa precaución de no quedar registrado. La verdad es muy impactante. Hace no mucho, hace, en las últimas horas también le robaron a un colega en Telefe, ¿no? Sí, esto fue ayer. A Eber. A Eber. Eber Bañez, que es el cronista de Corta por Lozano, estaba haciendo una cobertura en zona sur, básicamente la desaparición de una mujer con sus tres hijos. De hecho, estaba en el destacamento de policía. No les querían tomar la denuncia por esta desaparición. La policía no tomaba cartas en el asunto. Y en el momento en el que están en el destacamento de policía, les avisa a un vecino que les habían saqueado el móvil. Bueno, digo, le hubo... Tiene una suerte de camionetas, se llevaron herramientas, material de trabajo. Tengo entendido que lograron detener a los delincuentes y también aparecieron las cuestiones. Pero bueno, esto es por la presión de los medios. A Diego Lebuen en el Oblisco también el otro día. O sea, es lo que viene diciendo Gustavo, ¿no? Todo el tiempo. Desde hace mucho tiempo los delincuentes están por encima de las personas comunes y de las fuerzas de seguridad ni hablar. Ahora, tapado, con rapidez. El tipo, vos le prendés la cámara, ¿qué le importa? Si está ahí tapado, va con la moto. Impresionante igual después cómo se recuperan y la frialdad para transmitir, ¿no? Dos buenos cronistas, lo digo de verdad, de la calle. Además en Merlo. ¿Vos te metés en Merlo? Bueno, hay otro, uno más en Merlo, ¿no, Gustavo? Exactamente. Lo decía, además de la frialdad, la necesidad de contar lo que habían sufrido justamente. Y en Merlo hay más hechos de inseguridad. Miren lo que le pasó a un bombero. Estaba, le van a robar, ¿ven la moto? Está en la puerta del cuartel de bomberos. Él la había dejado estacionada y va a aparecer ahora un delincuente y se va a llevar la moto. Así le robaron la moto a un bombero voluntario en la puerta del cuartel en bomberos. Mirá, se hace el distraído. Como si fuera de él. Exactamente. Y ahí se las lleva, directamente. Esto pasó en Merlo, en la puerta del cuartel de bomberos. Es un bombero, a ver, es una persona que dedica su tiempo... Laburante, laburante, de nuevo. Exactamente. El sector productivo que involucra a ese señor, al bombero, a los que bajan del tren en Constitución y hoy tienen que ir a laburar y tienen que calcular a ver si no hay corte de vías en Avellaneda, lo que va a pasar en el obelisco. Es lo que... Bueno, ahora vamos a hablar con José Urtubey, ¿no? También los sectores productivos, el campo... Bueno, esos sectores productivos financian a todos los que están corrando la calle. Porque ¿de dónde sale la plata para dar todos los planes, los subsidios, los beneficios? ¿De dónde sale? De los impuestos que pagan los que estamos laburando. Sí, los que estamos laburando. Que venimos tempranito a laburar. ¿Viste que todo el mundo dice ahora? No, yo soy mejor que vos. No, el plan social. No, ustedes. Otros que gritan. Dicen, ¿ustedes a quién representan? Nosotros estamos laburando todo el día. Este es el sector productivo. Y del otro lado hay una mezcla que implica lo ideológico, lo ideológico, porque es una cosa ideológica. El problema de la seguridad es clave. Ahora, Berni. Berni, cada cinco minutos hablaba. Ahora no habla más. Ni fue al, perdón, Luis, ni fue al velatorio del policía. Bueno, este es el otro. Lo que iba a decir. En Luján, sí. Sí, el de ayer. Digo, este es otro dato también. Vos no podés estar todos los días en los medios, hablar de la fuerza de seguridad y desaparecer después. ¿Viste? Porque perdés autoridad. ¿Qué dice hoy un policía de calle en la provincia de Buenos Aires cuando ve esto y cuando ve que Berni aparece o desaparece de acuerdo a su conveniencia política? ¿Sabés lo que dice? Pero mejor me quedo en mi casa. Ni me meto en esto. A ver si todavía viene un fiscal o un juez y me meten preso, ¿no? Exactamente, por reprimir un robo, supuestamente, o por exceso en legítima defensa, como ha pasado. A ver, por eso los policías no se meten. Después de algo con Chocobar. Igual, Gustavo, lo de ayer es inaceptable. Inaceptable. La verdad que Berni no haya ido a despedir a un policía que murió acribillado en el cumplimiento del deber por un delincuente, eso no se ha visto porque te hace perder completamente autoridad. Mirá, si vos no estás dispuesto a poner la cara cuando uno de tus efectivos, uno de tus agentes, muere en cumplimiento del deber, cuando fue a cumplir con su trabajo y fue acribillado a balazos por un delincuente, eso te quita cualquier autoridad. Para mí, ese es un hecho que quizá pasó desapercibido, que a lo mejor no es de primer orden, pero lo que hizo Berni con su ausencia, salvo que esté justificada, que mañana diga que estaba, no sé, internado en un hospital, no se puede aceptar que el jefe policial no haya ido con el de seguridad. Estuve revisando la cuenta de Twitter de Berni, la oficial, Sergio Berni Ar. Él estuvo reunido la última vez con dos intendentes del Conurbano, uno era el de Luján justamente, y después también, ¿sabes lo que sube siempre a la cuenta de Twitter? Efemérides. ¿Pero de ayer dijo algo? No, de ayer no dijo nada. Fue Alonso, que es el director de formación policial, que es el que estuvo hablando con Jerónimo Mura en la puerta de la casa velatoria. Pero sube Efemérides, sube cosas de Perón, y también sube algunos operativos donde la policía... Que suba lo que quiera, pero el cuerpo lo tendría que haber ido a poner ayer cuando uno de sus efectivos murió en cumplimiento del deber. Fue asesinado, no murió, fue asesinado. Para evitarse el escrache. Exactamente. Gustavo, muchísimas gracias. Y bueno...